Están vivos. Repito, los alimentos están vivos. ¡Adelante, Operación Magdaledón del Desierto! ¡Bienvenidos a Fruto Vivo! Los alimentos son ahora la especie dominante del planeta Tierra. Mientras contemos con este cerebrito a nuestro lado, no podemos perder. ¡Comenzamos una revolución y hemos creado este paraíso! ¡Así va a ser nuestra vida a partir de ahora! ¡Vivir en perfecta armonía! ¡Nada podrá detenernos! ¡Su puta madre! ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios mío! ¡Chicle, no! ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¡Nosotros no sabemos una puta mierda! ¡No sabemos nada! Frank, ¿en serio esto te parece el paraíso? Melones ciegos, calabazas aplastadas... ¿Me vas a decir que la revolución ha valido la pena ni hablar? Si queremos organizar frutopía... ¿Eh? ...vamos a necesitar a un humano. ¡A la caza del humano! Son más tontos de lo que pensáis. No tienen el cerebro en la cabeza. Lo tienen en el culo. ¡Estoy dentro! ¿Qué coño haces? Tengo una canchicha metida en el culo. ¡Y me está controlando! ¡No me matéis! ¡Hare lo que me pidáis! ¡Oh, oh, oh! ¡Gemina! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Fuego! ¡Dios mío! Lo haremos a nuestra manera. Te traigo unos deditos crudos. Te veo algo más morcillón. ¡Soy un bagel realizado totalmente! ¿Has oído, mundo? ¡Estoy enamorado de una salchicha! ¿Por dónde coño me meto? ¡Ya lo tengo! ¡Ah, mierda! Chica lista. ¡Na, mierda! ¡Ya lo tengo! ¡Oh, Dios mío! ¡Sean cita!